Juan José Muñoz del municipio de Bello, del colegio Francisco de Asís, que entre otras cosas, este colegio le hace un homenaje a ese gran hombre del siglo III espectacular que nos sigue enseñando día a día. El que dijo, señor, hazme un instrumento de tu paz. El primero que hizo el pesebre, que nos entregó esa tradición maravillosa del pesebre, que no es tan navidad. Y que además tiene una historia muy linda. Bien. Germania Salgado, ¿cómo está mi querida brujita? Hola Germania, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Por cuestiones de asepsia en la cocina, norma gastronómica número uno, obviamente no tiene un maquillaje recargado, ni en las uñas, ni nada más. ¿Qué nos vas a preparar hoy Germania? Bueno, hoy les traigo unas ricas brochetas, unas de pollo y otras de lomo de cerdo. Unas brochetas. Brochetas. Y esta seta o champiñón, ¿para qué es? Para una de las brochetas, voy a hacer una con champiñón normal, que es el champiñón de París, y este es champiñón portobelo. Vamos a repasar los ingredientes. Claro que sí. Rápidamente, antes de ir con una llamada del municipio de La Estrella, Germania, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos entonces... Empecemos de acá hacia este lado. Tenemos hogao. El hogao tradicional. Sí, el hogao tradicional. Tenemos champiñones, muy frescos. Tenemos también cubitos de pechuga ya sazonados. A ver, yo le ayudo. Espera y verá. Tomates cherry. ¿Tomates? Sí. Los cherry que son de mi gusto. Bueno, es... Cebola. En casco. Veo que son... Es como en casco. Para poner... ¿Qué? Lomo de cerdo. Lomo también. Veo que ya está como con... Ya está sazonado con mostaza. Sazonado, perfecto. ¿Mostaza antigua o mostaza de yón? Mostaza antigua. ¿Mantequilla? Mantequilla. ¿Esto son? Ají dulce. Ají dulce. Aceite de oliva. A su salud. Cilantro. Pero no tanto. Tocineta. Tocineta. Ay, qué dicha. Unas canastas de papa. Cocidas. Sí. Lechuga. Aguacate. Aguacate. Y el portobelo. Este aguacate es muy rico. Muy rico. Y el champiñuelo portobelo. Sí. Bien, recibimos una llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Gracias a Dios. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla con Mari Toro de La Estrella. Bienvenida, Mari. Gracias por estar enlazada con nosotros. No, que te cuente. Imagínense que ya estoy disfrazada desde el lunes. ¿De qué? ¿Por qué no te tomas una foto y nos la mandas ya mismo? Pero imagínense por qué. Porque tengo a Arisela. Ay, ¿qué me vas a decir a mí? A mí me dio Arisela, ¿sabes cuándo? A mí también me dio. La víspera de la visita del Papa Juan Pablo II a Medellín y yo me había preparado dos meses como en primeros auxilios de la Cruz Roja para estar con él, para estar allá en el aeropuerto. Y un día antes me dio Arisela. A mí me dio Arisela como cuando tenía 11 años más o menos. Mari, ¿qué quieres contarnos? No, pues quiero felicitarlos por el programa, mucha variedad. Gracias. ¿Y de qué estás disfrazada? ¿Por qué no? El mío. No, el mío es como un toque de medusa. Ah. Esta es una medusita. Una culebra con varias culebras en la cabeza. Saque la lengua. Ay, sí se ve como medusa, ahí sí. La culebrita con la cabecita cartinal. ¿Te gusta? Está muy bonito. Para mandar un saludo también. ¿A quién? A mi hijo Juan David. ¿Dónde está? Está aquí conmigo y lo quiero felicitar. Hoy no lo puedo sacar, lo van a sacar por mí, pero entonces quiero que pase muy rico y entonces le quería mandar el saludo. Claro que sí, gracias. ¿Y cómo haces para no contagiar al niño o la varicela? Pues esperemos que no se contagie, eso estoy esperando, que es muy difícil, pero hasta ahora no me le ha dado, pues vamos a ver. Tienes que tener ciertas condiciones, ciertos cuidados con él. Mari, gracias. Un abrazo. Buen día, para que empecemos a terminar de una vez. Bueno, chao. Chao, vuelve. Ella es una princesa, la mala de Blancanieve, la bruja mala de Blancanieve. Uy, o sea que no le vamos a dar almuerzo. Es que la bruja mala de Blancanieve siempre es así linda, siempre, siempre. Sí, está muy linda. Bueno, vamos al plato. Vamos entonces a empezar, aquí tengo los palitos de bambú para hacer nuestras brochetas. Sí, lo primero que voy a hacer es ponerle esta tocineta. Bueno, yo estoy muy contento porque además tenemos visita de una región hermosa del país, del departamento. ¿Cierto que sí? Nos lo van a mostrar. A ver, a ver, ¿dónde está? Villavicencio. Saluden para que vean que sí vinieron de sus casas. Vienen de la ciudad de Villavicencio. Del Meta, muy bien. Gracias. Digan hola. Ponle la manita para que lo vean en la casa, ya las van a ver. Ya casi, ya casi ganó la, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Mira la telaraña. Ahí sí, ahí sí. ¿Viste la telaraña con las arañitas? ¿Conocés el Meta? No, no conozco, debe ser hermoso, me han hablado muy bien. Qué rico, los llanos. ¡Ey, saludos! Qué bien, me gusta ese plano. Bien. Y mira esa araña en la cámara. Eso está muy bonito, ese efecto, otra vez, otra vez, ahí yo veo. El efecto de las arañas y de las... Pero y verá que dé la vuelta hacia este lado para que veamos otra vez la arañita. Germán, miremos acá el proceso para que no nos lo perdamos, ¿estás? Estoy cubriendo los champiñones con tocineta. Y luego lo estoy pinchando. A ver, el efecto de la telaraña. ¿Qué tiene ahí? A ver, el efecto de la telaraña. Interesante. ¡No, pero esa música de gotarra! ¡Qué miedo! Ay, Germán, ¿alguna vez te has disfrazado? Pues ya, ya estando grande. No, una peluquita, una cosa así, pero así. Sí, pero no así en forma, no. Yo recuerdo mucho de las caracterizaciones, Héctor, que nos hacía María Inés Abad hace algunos años. Tenemos la de Moticia, una que me hizo de florecita. Y la de Leona, que con mi mismo cabello me hizo la melena. Claro. Y la tuya, pues a mí me hizo también de Duende. Y de Duende. Con nariz así grande, verde. Sí. Pero me gusta mucho el disfraz de Drácula porque es muy sencillo. Y es un desvare. Uno puede perfectamente maquillarse como Drácula sin necesidad de comprar nada. Con el maquillaje de la mamá, la hermana, la tía, la sobrina, la cuñada, la prima. Bueno. Germán, y a ver, miremos entonces el pincho desde tocineta, champiñón, tomate cherry y lo llevamos a una parrilla, ¿cierto? Sí, pero enseguida que haga el otro. Así en cuanto vamos a hacer este y el de... Y otro, sí. Y ya lo llevamos. Y el de cerdo. Es una muy buena opción para estas fechas donde queremos atender a nuestros invitados con algo muy rico y muy fácil de preparar. Sí. Además que no requiere cubiertos porque a veces es engorroso en una fiesta estar llevando y trayendo cubiertos. ¿Qué estás haciendo ahí, Germán? Así es, le estoy retirando esta parte. ¿Por qué? Al portobelo. ¿Por qué no lo consume? Sí se puede. Si fuera a hacer una salsa con él, me gustaría para que me quedara más oscura la preparación. Yo puedo hacer con esto y con una crema de leche una salsa. Sí, vino, crema de leche, vino, rico. ¿Y queda de pronto un poco amarga o no? No, no queda amarga, queda oscurita, pero de muy buena aroma. Germán, bueno, yo quiero dar un agradecimiento muy especial a Germán, que cada semana nos acompaña en la cocina de la Seconave C Gourmet como buena emprendedora. ¿Cómo estamos ahorita? Muy bien, para finalizar año. Con muchos planes, con muchos cursos, hay de cocina navideña, hay de asados y parrilla que esta temporada se presta mucho para la gente. Y tenemos que empezar la cocina navideña rápido. Sí. Que ya, prácticamente este año se acabó, como diría mi amigo Risa Loca. Hay mucho tiempo de hacer cosas positivas por nosotros y por los demás, lo más importante, en familia, para disfrutar estas fechas. ¿Qué hacemos ahí, Germán? Bueno, vamos a poner lomo, vamos a poner un pedazo de portobelo. Que esta navidad tenga el sentido verdadero de la navidad. Le voy a poner... Unión familiar, pensar en los demás. Ají. Le voy a poner un poco de ají que le da colorido y aparte de esto le da sabor. Entonces, acá tenemos hoy en enlace en la cocina, dos opciones para que ustedes preparen brochetas en sus casas, que además son fáciles por lo que vemos acá. Así es. Estas de champiñones, tocineta, le pusiste un toque también de... Tomate cherry, un poco de cebolla, pechuga. Pechuga de pollo. Sí. Y ahí está listo el pincho que vamos a... o brocheta que vamos a llevar enseguida a la parrilla. Y este... Portobelo, lomo de cerdo. Portobelo, pimentón. Más fotos, posen por favor. No, pero yo aquí atrás. Germánia. Yo aquí atrás. Yo poso con mi brocheta. Muy bien. Bueno, entonces... A ver, por favor, suba ya a Facebook y Twitter. Muy bien, voy a ponerle un poquito de cebolla que le da muy buen sabor. ¿Sí le gustó la cebolla? No, no. Digamos que no. Y el pimentón. Digamos que no. Pero no. Pero se le puede retirar fácil. Eso iba a decir yo, se le puede retirar, eso no es ningún problema. Bueno, sigan. Estoy montando el plato. Están invitados. Yo soy de esto. Germánia, toma el micrófono, por favor. A ver, Germánia, yo le tengo acá. Ay, sí, gracias. Señora. Bueno, entonces ya está listo el plato. Voy a poner unas papas sobre esta cama de lechuga. Y a esas papas le voy a echar un poco de ahogado, para que quede mucho más rica. Germánia, ¿cuál es el secreto para que una papa cocinada realmente quede en el punto ideal? No dejarla pasar de cocción, que quede medio al dente. Ni que le quede faltando. Muy bien. Exactamente. Usted cuando la está cocinando, busca un tenedor y las pinchas y ya. Germánia. Entra el tenedor inmediatamente. Está la... Emplatemos rápido, por favor, que tenemos más invitados, Héctor. Buena noticia. Ojo con la Universidad de Antioquia. Ellos sí van a tener exámenes de admisión la próxima semana, martes y miércoles. Eso se los vamos a contar enseguida. O sea, sí hay exámenes de admisión. Ojo con los rumores. Qué bueno. Que la van a cerrar, que no hay exámenes. Nada. No hace falta la Universidad de Antioquia. Absolutamente nada, Héctor. Sí va a haber exámenes de admisión para que se vayan. Yo como profe quiero estar allá en el alma mater aprendiendo y enseñando. Miren. Bueno, entonces... Listo, Yasmín. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos ya. Quedó lista. Muchas gracias, Germánia. Una ramita de cilantro. Claro que sí. Quiero recordarles nuevamente el teléfono de la academia, que es el 414-4893. Y aquí quedó listo. Espera y verá. Vengamos acá el micrófono. ¿Qué nos va a proponer? Tenga su plato. Tenga su plato nosotros. Ya hemos probado muchas oportunidades. Me parece perfecto. Vamos para aquí. Me parece perfecto. Vamos a comerciar. Me parece perfecto, pero ustedes ya saben que nos vemos enseguida. Pero venga. Venga, venga. Venga, venga. Quedó esta bruja. Entre, por favor. Venga, vamos allí. Venga, yo los invito allí. Bien juiciosos. Miren, a esta cámara. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, mi querida bruja. Le vamos a tomar una foto a los televidentes antes de ir a comerciales. La foto. Todos. Venga para acá Germania del antico eso. Acerquemos la cámara. Acerquémonos todos. Ahí, ahí, ahí. Una foto para ustedes. Muy bien. Comerciales. Otro, otro.